Mi hermana bajo la presión del dolor de que mi hermano estaba preso, de que la habían violado, le mataron el marido. Mi hermana se quitó la vida, pero en realidad mi hermana no se quitó la vida. A mi hermana la mató la justicia, la justicia que no hizo nadie. Por eso yo les pido que enunamos todo pidiendo justicia, por Joana, por Horacio, Pamela, las familiares de Pamela que están acá, cinco chicos. ¿Ustedes me van a decir que ahora también le van a decir que paguen con horas comunitarias la vida de Pamela? Mi hermana tenía problemas de adicción y por esta causa tres personas lo mataron, porque al parecer les debían dos bolsitas de cocaína, que se la compraban a ellos. Esta persona lo corrieron 15 cuadras a él y a su hijo. Su hijo pudo llegar a la casa de un familiar, pero lamentablemente mi hermano no pudo saltar y cayó. Al caer, uno de los asesinos se tiró encima y lo apuñaló en el pecho partiendo en el corazón. Esto sucedió el 3 de febrero del 2019. Justicia por Pamela, porque un asesino al volante la mató, encima que la mató la dejó tirada y se fue a su casa sin tener ningún remordimiento de nada. Supuestamente lo que yo pienso como ser humano, como tengo corazón, como persona y como persona de bien, que amamos a nuestra familia, por eso es que hoy estamos convocándonos acá y no vamos a parar hasta que esto se haga justicia, por todos los casos que han quedado impunes a la ciudad de Concordia. ¡Gracias!